esperemos que no vaya a valsear que no lo haya que señor bienvenido a este toque toque pila señor no le hicimos el conteo ahora otra vez se perdió el audio de parte de don rubén pero saludemos don rubén buenas noches a ver si me entiende que lo estoy saludando se volvió se le volvió a ir el audio hay un problema en la conexión por eso no hemos iniciado a las 8 en punto pero ya estamos aquí en este toque toque de lunes para acompañarnos a todos ustedes con la mejor información del fútbol charlar un poquito el fútbol para que podamos estar y compartir las estadísticas y demás en este lunes de fútbol de toque toque siempre el café deportivo colombia porque hay vida siempre más allá del fútbol tenemos en pantalla lo que es la tabla de posiciones que ya empieza a ser completamente interesante para los equipos en lo que es el final del torneo para unos obviamente porque es alcanzar ese anhelado octavo lugar porque esto es así no y ahora que está el cuento del punto invisible para los que están arriba vemos al deporte solima y a millonarios que son los que van liderando la situación con 38 unidades nacional tiene 35 tolima y millonarios se van a enfrentar el próximo domingo para quizá si hay un empate no pasa nada pero si hay un ganador obviamente se va a distanciar en ese famoso punto invisible vamos a ver le damos la bienvenida nuevamente a nuestro compañero rubén ha tenido inconvenientes con el audio rubén buenas noches bienvenido señor el king gonzález con los muy buenos días buenas tardes buenas noches para usted la gente y la audiencia del toque toque en el café deportivo colombia inconvenientes como los está teniendo santa fe y la federación colombiana de fútbol le tengo bueno está usted con temas de de liga pero cuando usted lo considere le tengo tres datos del día sí vamos saliendo de de no es por salir del paso no pero es para obviamente ir de determinando las cosas estamos mirando la tabla de posiciones con tolima millonario nacional junior que con su victoria también está ahí ya en la lucha de los ocho el medellín que tuvo problemas en la rueda de prensa en la salida del equipo hacia los camerinos equidad que se va complicando el séptimo con 26 independiente santa fe que también tiene ahí un tema de una demanda que presentó jaguares es octavo con 25 once caldas 25 bucaramanga 25 alianza petrolera 24 águilas doradas 24 pereira 22 y el américa tiene 21 unidades son los equipos que están con ese anhelo de poder entrar a la fiesta los ocho aquí en esta mitad de año nos saluda el señor jon melo gonzález un querido jon que está siempre en sintonía que nos ayudan temas arbitrales y pues no sea nivel nacional internacional se siguen viendo jon con las buenas noches esa diferencia en las decisiones mientras en la parte de sudamérica se tardan y se tardan analizando las jugadas vemos que en europa simplemente es fácil ocurrió o no ocurrió y jueguen si es necesario o con de la otra manera nos dice aquí fabio que también le damos la bienvenida señores saludos en este lunes de frío y fútbol bueno bogotá está de de al estilo karate kit con un frío y un calor de don rubén ya recuperamos audio otra vez si esperemos esperemos que sí si si por equis o yo motivo no vuelva a meter un gol entonces toca hacer reinicio total bien ahí estoy no sí señor sí señor ok perfecto le decía tres datos tres datos importantes que le quiero traer a usted y a la gente y la audiencia de el café deportivo colombia el primero cincuenta y cinco mil francos suizos cierto cincuenta y cinco mil francos suizos bueno y eso que es es la multa que hoy publicó en un comunicado a través de las redes sociales la federación internacional de fútbol la fifa frente a los desmanes y malos comportamientos de la tribuna en el estadio metropolitano de barranquilla el veintiocho de enero y el veinticuatro de marzo compromisos válidos por eliminatorias frente a perú y a bolivia son cerca de doscientos veinticinco millones de pesos los que tendrá que pagar el señor Ramón Yesurún por supuesto como representante de la federación colombiana de fútbol más sanciones en las limitaciones del aforo sea donde juegue en los próximos compromisos en que Colombia oficie como local ya sea partidos amistosos o ya sea partidos oficiales ok escucha sí señor sí perfecto ahora sí segundo dato creo que ya lo resolvemos segundo dato cuatro cuatro fueron los goles que le anotó independiente Santa Fe a Jaguares luego de la salida tormentosa diría yo del señor Martín Cardetti de la dirección o de la disciplina del equipo santafereño cuatro también fueron las anotaciones que le encajó el equipo del junior que viene con viento en la camiseta frente al equipo precisamente el envigado también está peleando su ingreso a los ocho de Colombia como se dice coloquialmente y finalmente treinta y cinco son los títulos conseguidos por el Real Madrid España de liga que este último lo consiguió el anterior fin de semana y el último como ñapa cinco que son las ligas que ha conquistado por primera vez en la historia del fútbol el señor Carleto Ancelotti que completó en las cinco ligas ¿no? Sí señor que ha podido ser campeón en la historia y siguen hablando mal del viejito pues mire cuando usted no había podido ingresar le estaba comentando saludando a John a Fabio a los demás que están llegando a la sintonía y le decía John que se notaba mucho la diferencia entre el arbitraje en Europa y el de Sudamérica se sigue viendo que las decisiones en el bar entonces entonces John nos trae este tema que se vio ayer en Tunja cuando la jugada famosa del penal que pitaron y se terrible lo de ayer en Tunja si era fuera de lugar de patriotas pero el proceder del bar no se entiende ya habían sancionado el penalti y luego dicen que no es que no porque era fuera de juego para seguir pensando sí lo que pasa es que no sé la actuar no no sé se supone que que de arriba también le avisan al juez rápidamente tanto en línea como tanto en línea como el bar dejaron hasta que él fue y lo peor la producción de televisión no señaló que el juez se había ido a mirar el bar entonces en la transmisión estaban esperando quién iba a cobrar qué iba a pasar cuando muestran es que se levanta el juez y levanta la mano señalando el fuera de lugar hasta la producción de televisión falla en ese sentido no la verdad lo que hemos dicho siempre en esta tribuna no es la flecha es el indio hasta que de verdad la di mayor no tome cartas en el asunto y capacite y también pues ponga personas que digo yo coherentes y y con cómo llamarlo con autoridad moral pero también con idoneidad que esa es la palabra sí frente al bar además que tiene que existir un código o sea no se va a demorar cinco minutos en un bar perdónenme no y no y en cosas evidente rubén que uno queda como y estos a que se fueron a mirar si el evidente la la situación del partido la otra que yo siempre la he comprado usted el de la flecha y el indio es hombre si en la cancha no lo hicieron bien si en la cancha fueron pésimos árbitros sentados en un computador no van a ser las grandes maravillas opino opinión personal si vemos mientras tanto la tabla también del torneo el play que no dejamos de lado una gran campaña de leones si es el líder ya desde que hemos tomado observación de este torneo siempre ha estado ahí real cartagena que está con la ilusión quindío también está haciendo una buena labor fortaleza aparece el bogotá en el quinto lugar tigres sexto llanero séptimo y el boyacá chico que hay que resaltar en esto varios que ya han estado en la están en búsqueda de entrar nuevamente a la categoría hablamos de de equipos digamos ya con cierto recorrido como el cartagena quindío y el boyacá chico y unos que han pasado como león como el como tigres como llaneros que han querido estar ahí cerca de 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 estar en la máxima categoría como siempre nos dice fabio apoyando el comentario dice alejado del color de camiseta el bar procede correctamente se revisó la jugada que anteceda el penal correcto el cuerpo arbitral si la lo que de pronto decía john también alejándose del color de camiseta y le entiendo es que si lo hubo por qué se demoran tanto a permiten que el juez señale el punto penal el mismo juez de línea va a señalar el la jugada o sea se toman que quizás lo que lo que estaba diciendo rubén cinco minutos o más para una decisión que se puede tomar más rápido no no perder esos instantes en ese sentido y lo mismo nos responde yo ni sé es un mal procedimiento pero se vio mal muy mal pues se sigue viendo porque volvemos al tema rubén en europa es que ocurrió por ejemplo ayer ayer en el partido del inter pati un penal lautaro martínez rosó en el portero que eso lo habilita y el mismo cabeció y fue cuestión de dos minutos mientras realizaron mientras realizaron por parte del bar que la jugada estaba válida y listo no más si esto es un tema de eficacia pero también de eficiencia si no confundir velocidad con salir del paso ya tengo una noticia permíteme algún paréntesis la uefa confirma que los clubes rusos tampoco jugarán competición europea la próxima temporada que rusia no puede albergar la eurocopa del dos mil veintiocho ni la del dos mil treinta y dos y la selección femenina es excluida de la eurocopa y que portugal tomará su lugar pero tomaron en serio en todos los deportes en el en el tenis recordemos que también ojalá no vayan a hacer eso en el ciclismo porque también ciclistas se llevan por delante a blasóv si yo estaba pensando en en alexander blasóv pero en blasóv y en el otro del delineado se me escapa el nombre caray el que ha sido de malas que siempre siempre se cae ese me fue el nombre hay un programa de fútbol y estamos hablando de ciclismo pero bueno es aquí como hay vida más allá del fútbol señor miren esta es la liga femenina pavel cibacov señor pavel cibacov sí que se ha golpeado y no ha podido ser protagonista el nazaré el ruso nazaré pavel cibacov como no mire está santa fe que lleva un buen proceso sigue como líder de en este torneo américa de cali también se consolida el deportivo cali actual campeón que mire que haya sido un paréntesis nadie habló que el cali es campeón en las dos categorías en masculino y femenino a nadie se le pasó por la calle independiente medellín también que es el formas íntimas llaneros mire llaneros en la está bien en femenino va también orso marzo el tolima junior y millonarios que se aferra a poderse meter está noveno y nacional ya empieza a asomar en el puesto número 11 inició mal el torneo pero va pues recomponiendo y retomando palabras de de se me olvidó ahora con quién estoy más de pilar con pilar con pilar velásquez a pilar velásquez ocho días hombre que que no se quede en el papel de que tan bonita esta liga y que jugaron completo el semestre o x no que es algo serio porque las elecciones femeninas están dando que hablar se están demostrando apoyen denos el apoyo y mire que vamos a a competir seriamente esto es un tema de todos los días estar todos los días pues igual el presidente de la federación salió a decir que ellos no se preocupaban por dinero que de que dinero había ah ok pues claro con época de multas que le llegaron no y con el boletín de penas y sanciones porque eso es un taxímetro bravo y fuera y fuera de eso también si fuera de eso también hay tranquilidad dicen que los candidatos o al menos un par de candidatos para dirigir las elecciones van a jugar van a dirigir en el mundial y el tema no va por el lado de gareca y suárez al faro al faro no yo creo que colombiano no no difícil difícil no no yo creo que para mí el tema pasa por por gareca bueno y si no es gareca quien si no es gareca quien difícil señor bueno rescatemos ya eso sí que es sí que es saca con el conejo de la galera algo tendrán guardado ella porque no considera un joan que lo que tienen plata no fueron capaces con bielsa o están dialogando con él también bueno señor hablemos de liga porque hubo hechos interesantes en la jornada hablábamos al inicio del programa primero que todo pues que los dos punteros se van a enfrentar el domingo para definir ese famoso punto invisible para varias situaciones quedan dos partidos no quedan dos partidos sí de millonarios decir que lamentable la la lesión de de steven vega noticia no si los hinchas los hinchas estaban pero de verdad que muy consternidos por o compungidos por la noticia sí el capitán no en su momento tenía un problema de rodilla le descubrieron al revisar que tienen que operar y la operación se habla que se perdería el resto del año bueno lastimosamente bueno el equipo se ha ido acomodando es una pieza obviamente clave porque si necesita uno en lateral derecho allá va si necesita un central allá multifuncional como pocos sí pero bueno el equipo se ha venido acomodando sin él hay piezas que funcionan ahí la arribas que se ha acomodado muy bien juan carlos pereira lo está haciendo bien juan camilo garcía puede jugar en esa posición o sea digamos lo traumático es por el protagonismo por el liderazgo porque por la proyección que tiene el jugador pero lo que era no lo sí bastante entonces sí pues lo mejor para él si se pueda recuperar y pues hombre para adelante porque no nos podemos obviamente quedar en eso rescatar que el equipo está saliendo de esa curva baja que tienen la mayoría de los equipos perdemos le fue mal con américa con medellín con pereira y ha venido ya mostró cositas contra jaguares en la copa ayer muestra cosas y ya se espera pues que el domingo empieza acomodar mejor las piezas lo que es la recta final es que necesita un nueve goleador clarísimo pero pero ha recuperado a erazo no pues no voy a sacar el carro bomberos pero no 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 a lo que yo me refiero es que si erazo es un delantero pero no es un goleador si me hago entender sí sí obvio con la con la generación de fútbol se necesita un tipo que o sea que la se emboque porque hay generación de fútbol para que millonarios piensen otras cosas diferentes además que millos tiene que aprovechar el cuarto de hora en el buen sentido no quiero ni mucho menos hacerme entender mal de daniel ruiz porque en cualquier momento no y habló y habló y habló el señor habló el señor serpa que dijo que si hay propuestas pero que no consideran que sea viable que salga este año no yo 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 creería que por lo menos un par de años para que tome maduración asiente tenga minutos que los batallan también por fuera el asunto pasa es por si te digamos no 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 se haga la gran deportivo cali sacar jugadores y si sacaron jugadores a dieciocho diecinueve veinte años y chao no y que no los queme porque es que exacto no hay casos por ejemplo el coco perea qué pasó con el coco perea si fue a Italia jugó en al accio y marlos moreno marlos moreno o sea no es sacar por sacar ajá hay unos que han salido y hombre terminan es de hacer su proceso por fuera davinson sánchez luis fernando muriel pero el hecho de jugar en el extranjero no significa que tenga es o sea que tenga garantías de progreso exacto así tiene que acabarse lo que usted está planteando con daniel ruiz lo que lo que se debe hacer irlo madurando acá acá que juegue torneo continental sí sí porque jugó jugó dos partidos ya no es que mejor no o sea que juegue un torneo ojalá una una fase de grupos que se que viaje a chile que esté en argentina que que esté en un estadio en brasil mira el caso mira el caso de sinisterra sinisterra el once caldas hizo creo que venga yo reviso bien porque no quiero decir cosas que que no son de de luis sinisterra sí a ver a ver aquí está listo luis sinisterra su pase según transfer marco ojo 18 millones de euros pues de ahí seguía uno o sea y no no ahí no hay problema ahí mientras usted buscó el dato le leo de esta venta reminente mientras le dice fabio sandoval dice gareca pero la propuesta del pibe no es descabellada se viene un relevo generacional en la selección si la propuesta del pib es que se lee en la selección a gamero cosas que no van a ser lo difícil porque esto era un tema de compadres no 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 o sea chévere lo que el pibe propone y demás pero eso no lo va a pasar de los cuatro equipos de arriba cuál muestra un estilo juego más vistoso y juega mejor a esta altura de la liga buena pregunta la voy a dejar ahí la voy a dejar ahí sostenida voy a acabar con ese seis millonarios hace varias temporadas que juega sin depender de los delanteros cualquiera puede anotar generan muchas sí pero es que usted si usted tiene un nueve como plantea rubén sería más fácil o sea sí no vamos a ver lo que pasó con el torima el año pasado no si no se va a jugar como el city el el que juega sin delanteros es el city sí esos inventos de guardiola y de lío pero un equipo necesita delanteros y como bien lo plantearon un delantero goleador y mire son cosas que también sufre nacional nacional de que hace duque será ver duque y están buscando delanteros hablan del chichu arango hablan de de fernando uribe vamos a ver a ver a quién van a traer mire dos mil dieciséis diecisiete once caldas sub veinte y en el dieciocho sube el equipo profesional y en el diecinueve sí diecinueve se va para el fainer en cien millones en cien mil euros y hoy está costando según transformar dieciocho pero son jugadores que se pueden aprovechar más en el medio eso le da categoría a la liga que es lo que tanto se pide si usted trae un jugador un jugador perdón no trae no lo deja ir no aprovechan en los otros lo forman los otros y aprovechan y crece económicamente también a favor de los otros vamos a ver acá don rubén a ver la programación para equipos colombianos la única tabla de salvación para dudamel se llama octavos de final de copa libertadores oiga y no jugó mal no jugó mal pero perdóneme se copió un pocotón de goles el cali y ángelo rodríguez no es el delantero que el cali necesita estoy dando mi opinión no pero es que pero es que o sea no y lo decía pacho en la transmisión pacho vélez decía decía es un delantero curioso le entonces el del el narrador que era fabián tabla le decía por qué dice eso pacho porque es un delantero que se le olvidó hacer goles se dedicó a otra cosa y se le olvidó hacer goles y si usted mira es una o sea es una es una realidad en ese equipo le digo es un delantero que se le olvidó hacer goles si entonces tenemos el miércoles al deportivo cali frente a corinthians a las 7 de la noche partido clave señor rubén como usted decía para dudamel hombre es que bueno ese ese compromiso ante el weiss ready la verdad el cali puede sacar algo más jugaron bien jugaron bien jugaron bien jugaron bien pero es que ese es el tema de lo que yo digo la contundencia lo que hizo el el junior levantó el partido y siguió de largo si si es que hay que tener lo que hizo el tolima levantó el partido y siguió de largo es que hay que hay que mirar vuelvo le digo cuando river se corona campeón en argentina el año pasado en diciembre le decían al comentarista que era gustavo lópez decía hombre esto es lo que hace a river diferente en la argentina diferente a nivel sudamérica y es que anota el primero y va a buscar el segundo anota el segundo y mirar si puede hacer el tercero y el y lo vimos el sábado hizo siete o sea se le abrió el equipo le metió siete cero a la liga le tocó al técnico rival decir no la culpa es mía pero river dijo tengo donde hace le hizo siete y que ya que ya contra colo colo iban cero cero anotó el primero voy por el segundo y ganó dos uno sin la mentalidad pero acá falta el tolima listo lo lo ha podido hacer el junio hombre contagiémonos de eso sí eso es lo que hacen los equipos diferentes no hice el uno cero no me voy a cuidar del uno cero no aquí ya eso no o sea hombre sí cuide el resultado pero busque el otro y si puede búsquelo sí porque psicológicamente eso desvala des des cómo llamarlo desajusta al rival claro el rival dice ah bueno tengo que ir a empatar pero si usted que el equipo no baja la intensidad que está enfrente ya transfiere ese ese cuidado esa seguridad más en meterse atrás que en atacar claro 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 porque usted se usted tiene que preocupar porque dice estos listo me van ganando el partido pero me quieren atacar me vienen a buscar el partido y usted se va a preocupar mira lo que pasó le voy a dar el ejemplo con el liverpool villarreal liverpool metió el primero del autogol de estupiñán sí y qué pasó siguió de largo claro dijo no tengo que ir seguir de largo porque estoy de local y de visitante por ahí me cuesta sí y mire ni un tiro al arco del villarreal al final hubo uno al final intentaron pero como 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 por el desespero incluso si dio que cambió harta gente bueno ya no saltamos a europa entonces deportivo cali corinthians miércoles a las siete de la noche fundamental el cali le jugó bien en brasil a corinthians un autogol no permitió que trajera algo y el miércoles también ahí le tengo para que sea gente señor terminal del cali y también de local el deporte solima hombre yo espero que por independiente el valle pero clave ese partido ya vamos a hablar la tabla de posiciones ser contundente no pero le puede pasar lo que le pasó con el mineiro a con no lo puede hacer con mineiro entonces aquí tenemos al al grupo del tolima grupo de tiene independiente ojo independiente del valle es líder es empática yo de perlas no porque le permite al tolima no tener recortar o establecer la diferencia un punto exactamente no está lejano de ser líder tolima tiene cuatro y la américa de minas gerais tiene una unidad se enfrentan obviamente otra los dos de brasil que no le fue fácil a mineiro no en el anterior de acuerdo que empataron uno uno y tolima con la necesidad de ganar como dice usted ser contundente no desperdiciar lo que hizo con mineiro y quedaría es cerrando la jornada como líder con siete unidades obviamente pues dependiendo si el independiente del valle de perdón si mineiro no le gana a la américa o por ahí mine o por ahí el el américa vayas el favor vayas el favor claro porque estaría jugando para el tolima pero lo que yo siempre digo si usted en la casa no hace los puntos no merece clasificar así de fácil claro y es que el torneo permite ganen los de los puntos de la casa y y pesque algo por fuera y listo está que vuelva a ser fuerte en casa exactamente corintians tiene seis no está lejos cali tiene cuatro sería líder ganando el partido el always ready tiene cuatro está y el que respira es boca boca estaba asustado si cali hubiera ganado claro ya se le ponía corintias y cali a seis y ellos tienen tres claro que hay que mirar una cosa en este aspecto boca no juega bien no nos metamos cuentos no tiene ganar no de tener una victoria reconfortante contra barraca central golazo de de veneto si de media chalaca media golea si pero no no convence usted miran los medios argentinos y y no hay ese convencimiento es que no no le creen al técnico cayó cayó estruendosamente dos cero contra corintians y pues o sea viene de crisis viene de cosas jugadores sancionados y fuera de eso no hay el convencimiento con el técnico batalla si van a tener un respiro porque van a recibir al always ready un always ready que va a traer no tiene jugadores suspendidos jugadores lesionados va a ser visitante disculpe disculpe en bolivia sí señor porque ya jugaron ese fue el partido que boca le ganó al always su única victoria ha sido de local ok 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 entonces están un poquito confiados que hay jugadores suspendidos y lesionados pero vamos a ver oiga me sorprendió ese always ready ver tanto colombiano si está el kim blanco estaba estaba rambal que jugó en equidad y en millonario el kim blanco está gustavo torres de la américa y por nacional el el hijo predilecto de de hoy juan carlos osorio lo cambió porque tenía era huirme a guisao se acuerdan que está al sao paulo lo llevó y o sorpresa cuando no que quien va a entrar y no que quién es ese y decíamos con alguien por ahí cuando trabajamos en radio pero no es el hijo es el mismo el kim blanco yo no lo tenía por ahí yo después de que se fue de millonarios a nacional perdí el rumbo no estuvo en el once volvió al once ahí volvió porque ahora que estuvo en el américa estuvo nacional millonario nacional después en el once la américa en américa volvió al once y ahí le perdí el rastro sí señor pero entonces exactamente no y fecha fecha rubén de muchas posibilidades para los dos equipos de acomodarse mejor en la tabla para los dos yo pienso que yo no era mejor de todos no por contundencia porque cruz real creo que encontraba el equipo sacó una victoria importantísima así como la del tolima que lo tiene en carrera incluso esto nos vamos a la programación sí y pues obviamente tiene la sartén por el mango ya en la liga está clasificado seguramente en las dos últimas jornadas buscar no perder pero si sumar porque seguramente no le interesa ser puntero entendiendo que tiene que poner todas las fichas a la copa no lo que me llama la atención no sé será el discurso que él tiene pero les ha llegado en el américa hubo un momento que el equipo ni para ni para adelante ni para atrás pero él compone el camino y lo lleva al título y es un equipo que también cuando tiene que ponerse el over o lo hace sin ningún problema no por eso y con los nombres que tiene pero pero sí le 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 acojo toda la idea que se está dando ha encontrado el equipo el equipo le cree o sea son situaciones que si llaman bastante la atención de de juan cruz real encontrado lo que necesitaba el equipo junior de barranquilla y lo ha acomodado bien en la tabla tenemos entonces como usted hablaba de sudamericana los dos partidos mire coincidencialmente también mire vea le tengo el plato señor coincidencialmente tenemos la vaina es que se cruzan pues sí pero es que es el ah pero es que este no es el dieciséis el así ambos son el mismo día diecisiete no no perdón estamos en mayo pero es que estamos en mayo pero es que estuviese en mayo pere 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 sube un poquito que se al cuarto al cuarto partido me espere que estamos de saca si no yo estoy me asusté porque 12 de octubre juega mañana 12 de octubre que está peleando el descenso en ecuador y la entrada al medellín ahora sí lo tengo miércoles visita a fluminense a las siete y treinta partido bravo pero se cruza con el de cali el de cali va a las siete toca poner pantalla doble señor luminense o como cuatro pantallas porque están los cuatro equipos al tiempo y el medellín tenemos distribución el medellín se juega mañana entonces serían uno mañana y tres el miércoles o sea que si el del medellín se puede disfrutar que ese sí está solo el medellín ya se lo programa acá contra 9 de octubre que usted decía siete treinta martes siete treinta y el junior siete treinta pero del miércoles ya miramos pues como a la tabla de los dos equipos que recordemos el primero no el primero de grupo y los demás a verlo por tv oiga ese partido con el inter ah que como hay que concretar la jugada señor gonzález y defender la localidad gane los nueve de casa hermano y ya por por fuera con a veces un equipo rescatando uno con diez entra y claro con diez está dentro ay hombre bueno no está lejos porque guaireña e inter bueno hay que mirar que hay que mirar que medellín bueno me como como la cosa visita 9 de octubre no sí y después le tiene que recibir a a guaireña si a guaireña recibe a guaireña a guaireña recibe a guaireña o visitar inter no 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 por eso estoy hablando los que le faltan tiene que ir a jugar con 9 de octubre y si no se ve mal y con inter dos dos salidas y termina de local y un local contra guaireña bueno en la casa puede arreglar claro pero fundamental que no pierda mañana que no pierda mañana que arregle los tres con guaireña pero es que no es que el equipo oiga este equipo es raro por fuera le va mejor que en la casa bueno digamos lo que es la tendencia pero mire como es el tema si llega a sacar cinco puntos con nueve le alcanza cinco no porque es que tiene que puntear ah bueno entonces tiene que ganar uno por fuera si ve y uno por fuera el de la casa o sea no puede perder no puede perder pero tampoco puede empatar dos partidos no tiene que ganar uno empatar el otro y ganar no ganar dos ganar dos y empatar uno para hacer siete más cuatro once no por eso o sea ganar uno en la uno por fuera y empatar el otro son cuatro puntos el del gane debería ser mañana el del gane si si en el papel por ahí si se encuentra con el inter y si se trae algo sería lotería pero fundamental que gane el de la casa ahora en la casa ah no pues apague y vámonos pero si los de la casa porque le ha pesado en la casa tuvo dos opciones clarísimas de gol y una fue por no entregar de la pelota al delantero de la crema humectante bueno muy bien señor aquí vamos a ver al ya se está buena la crema humectante sí claro está el junior que está más cómodo con dos puntos de ventaja y que tiene que seguir asegurando esa diferencia tiene siete unidades unión tiene cinco fluminense cuatro y el petrolero está blanqueado ahí el junior tienes que conservar o sea lo mismo no pierda seguir de largo seguir de largo seguir de largo yo creo que el junior con el viento que trae en la camiseta le va a plantar cara al fluminense aparezca aparezca Borja que aparezca lo atendió en Barranquilla ya al menos que el empate le sirve yacaríaco volvió a jugar e inestrosa en un gran nivel que se mandó un golazo Zambuesa también está jugando Zambuesa también Ángel sí el mismo sí creo que el junior tiene ahí o sea por lo mínimo para no perder pero como pero pienso que el junior puede puede meter la hombrada ¿sabe? sí y ahí y ahí prácticamente estaría espachando el grupo porque después le tiene que recibir a tiene que recibir a Unión de Santa Fe en Quilla y termina jugando contra Oriente acá también oiga hermano ese es un dato importante dos de local dos de local y el de Flu puede estar amarrando la clasificación faltando un juego porque claro porque despacha despacha fluminense digamos que empata en el sentido natural sí y le gana a a Blumin o le gana al Oriente al Oriente y a Unión de Santa Fe pero el último partido es con pues empezó con Unión creo que será debe terminar con Unión en la bueno entonces puede si hace bien los deberes puede llegar clasificada la última fecha no y la tranquilidad que tiene es que ya clasificó y está viva en los tres torneos que está jugando la Liga la Copa y la Sudamericana sí no la 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 tranquilidad es que ya clasificó en la ya clasificó en en aquí en estaba embolatadito ¿no? pero no ya arregló el camino y le arregló a algunos que que necesitaban que ganara para para soltar al envigao bueno el Sachi Escobar le dieron las gracias en la U de Chile ¿no? chao muy querido muy amable pero no 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 sé por qué no le funciona no le funciona el tema Sachi y llegó con gran cartel del fútbol boliviano sabe y de Ecuador que estuvo en la Universidad Católica sí pero no no sé por qué no no le da no le da al Sachi que no sé si si algún equipo acá lo lo vaya oiga ese ese técnico bueno que claro que con inversión en Santa Fe sería bien me parece que él trabaja bien sí pero bueno vamos a ver claro claro que hoy 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 tengo que dar igual porque escuché a un amigo colega querido compañero por ahí preguntando por condiciones de Arturo Boyacá no sé si es que lo quieren traer otra vez don Arturo Boyacá no sé lo escuché y me llamó la atención porque le preguntó mi amigo a alguien de allá que está en Tunja qué condiciones tenía si había para salir o algo así ve y por qué está preguntando 33% de rendimiento dicen dicen los portales chilenos de quién de para Sachi sí bueno señor dejamos el brinco al viejo continente porque mañana cita fundamental a las 2 de la tarde hombre mañana una cita con la historia tiene el Liverpool de visitante irá al estadio en Villarreal la famosa Cerámica con una ventaja de 2 por 0 peleando todo en la Premier va bien cabeza a cabeza vi el calendario vi el calendario los dos y no es como por eso es que uno tiene que mirar los calendarios porque eso le hay mucho cuento no que es que eso el City está acá vale le queda al Liverpool a ver cuéntame bueno ya le cuento espere miramos de esto y ya le digo la Premier 2-0 no sé si irá Lucho pero igual es un equipo que está bien formado tiene yo creo que Lucho va de titular sabe porque lo que yo estoy viendo es que cuando Lucho va de titular en la Liga en la Champions va de suplente y cuando en la Champions va de suplente pero es que jugó de titular el sábado y en la Champions también entonces bueno no lo que pasa es que está en la confianza y le da mucha variante a Klopp y también que y también que que el portugués ¿no? Diego Jota Diego Jota no está como lo que pasa es que Lucho si se ha acomodado a eso de voy por la derecha voy por la izquierda en juego de centro delantero eso le encanta a Klopp y eso en cierto modo dificulta la labor de la defensa contraria y obviamente al final del partido por ahí inconvenientes con Foy con el argentino yo creo que Klopp dirá metamos el veneno a llamándémoselo otra vez a ver si se van a poner a pelear para que lo echen pero que no lo vayan a lesionar no tampoco ahora mañana va a ser un partido de laburantes ojo porque Villarreal pues está en su casa y tiene que salir no creo que vaya a ser la gran Cholo Simeone de meterse atrás ¿a qué? no y también el Liverpool vamos a disfrutar porque no es el equipo que ah voy 2-0 encima entonces me quedo tranquilo y que me ataquen ese equipo va a salir a liquidar para ellos es como si fueran 0-0 sí claro y eso es importante en el tema de la mentalidad ¿no? sí entonces vistoso ese partido 2 de la tarde para disfrutar de Villarreal Liverpool como dice bien Rubén Villarreal no se va a salir a esconder va a buscar por necesidad y Liverpool pues obviamente le va a atacar y aumentarle la diferencia y el miércoles que esta vez se cruzan que generalmente hacen así perdóname Dani McKinley de los Países Bajos será el juez central del compromiso allá si no tienen milonga ni nada meten gente aquí es que sufrimos porque hay 2 o 3 y siempre lo repiten y que dolor de cabeza Dani McKinley bueno señor y como si fuera poco el miércoles mejor dicho el miércoles yo creo que ni le escribo señor para nada porque usted tiene a las 2 descansa y se pone por ejemplo mañana ve el de las 2 de Villarreal Liverpool y empieza a ver el del Medellín a las 7 y media y el miércoles ve Real Madrid City se prepara para ver al Cali para ver al Junior para ver a Tolima mejor dicho incomunicado Don Rubén y bueno en que terminará esta novela un espectáculo que nos dieron para la vista del ojo espectacular partidazo de los partidazos de la Champions este para los que nos metemos a analizar era una autopista a las 2 de la mañana una cola ese tema lo traté ese fin de semana con un grupo de amigos no que le dije no a mi no me vengan a meter cuentos para el ojo genial espectacular porque usted atacaba y el otro atacaba pero usted se pone a analizar bueno y donde está el trabajo defensivo de estos dos equipos una coladera eso fue totalmente una coladera si para el espectáculo y genial al minuto ya ha hecho un gol el City y tuvo para hacer dos o tres y lo que sea nos informa Fabio que hizo gol alianza le va ganando en Cali y nos pregunta de donde se quedó el pele moreno que era Marlos por ahí anda y sigue siendo el City y no lo han vendido creo que Marlos está jugando está en Portugal está en Portugal ah no mentiras estaba en Bélgica después no estaba no se fue a Brujas o algo así creo que sí a ver juega en el Cocktrick de Bélgica sí señor el Cocktrick es como para que usted me entienda un equipo de media tabla ¿por qué? si no por eso de media tabla en Bélgica estamos en la olla porque fíjese que este no lo voy a explicar lo que pasa es que Bélgica para que pues obviamente la mayor audiencia pueda ubicarse es una liga casi que de cuarta categoría dentro de las grandes en Europa no es Italia no es España no es Alemania no es Inglaterra no es la liga de los Países Bajos ni siquiera liga portuguesa que por ahí porque allá Rubén hacen un ranking ¿no? allá hacen un ranking por ejemplo allá es Premier España e Italia Bundesliga sería ahí Alemania viene Francia exacto y viene Portugal y ahí sí agárrate y ahí después sigue y ahí después sigue Turquía que ahí está el fin de marcado campeón el Tramso Sport y lo dice a tú si no el París Saint Germain saquemos carro de bomberos ganó el dinero en Francia y sale el técnico es que esto aquí no es fácil ganar nada no echa en cuenta la mano de plata ahí no 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 me dan cuenta mire en la en la en la temporada regular a ver pero mientras busca el dato entonces confirmamos dos de la tarde Villarreal Liverpool mañana martes dos de la tarde miércoles Real Madrid City oiga hechese al agua una poesía quien le mete su final señor no hombre yo quiero la verdad una final de revancha entre Liverpool y el Madrid pero 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 preguntando con los cercanos quieren final británica o inglesa con cuáles cercanos con los palos cercanos los colegas los amigos comentarios de panadería diría don Mauro no pues si Pilar nos dijo hace ocho días que ya quería final de champion de de premio final inglesa mire el cock trick terminó la temporada regular en el puesto número trece con treinta y siete puntos el mejor de todos fue el Royal Unión de San Giloá setenta y siete unidades segundo el Bruja setenta y dos tercero el Anderlecht con sesenta y cuatro el hasta los grandes por fuera no digamos lo que está el Bruja si está el Anderlecht no por eso pero pero y el Estandar Lieja el Estandar Lieja aquí lo estaba buscando terminó catorce Estandar Lieja Michel Prudhomme y demás pero no fue una temporada buena para uno de los tres importantes está el el Círculo de Brujas y también está el Jeng que clasificó ahí de octavo el equipo de Muñoz de Lucumí y demás con cincuenta y un unidades digamos que yo ya están terminando esa pasantía a mí me parece que ellos tres merecen estar en una liga grande ya deberían salir ya han tocado selección y son buenos jugadores para ya estar ahí creo que ya hicieron el proceso ya deben ya deben pasar señor mire semifinales de la Europa League que nos está avance hombre el Rangers el Rangers sin Morelos sin Morelos contra el Leipzig va perdiendo si va perdiendo el Rangers unos por cero si la idea la ganó unos cero mientras que el Frankfurt ganó en Inglaterra señor dos por uno sí pase gol de Borrell y viene a recibir candidatazo para ir a la final a pelear eso final de la semana es que el Rangers es bravo en la perdón es que el Rangers en la casa en el Ibrox Park ese equipo es bravo en la ese ahí sí no puedo decir en el otro sí le meto fichitas a al equipo donde juega Santos Borré frente al que creo que va a jugar su amigo James Rodríguez que está todo ya cocinado será que sí dice que lo quiere pero que tiene que bajarse del bus no no que ya se bajó ah sí milagro no ya no ya ya listo milagro milagro porque ya está cocinado y pues no lo anuncian se cansó de vivir con los X ya en un mes me imagino que ya está allá porque ya pero tiene que pero pero le digo algo tiene que ponerse a tono porque allá de nombre no se vive usted lo sabe no 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 creo que ya o sea está consciente tiene 30 años de nombre no se vive tiene tiene todavía de la milonga no se vive tiene todavía para estar top un par de temporadas y ya su representante el señor Jorge Méndez arregló la situación y pues va a ser eh el regreso de del jugador a una a élite ¿sí? esperemos que de pronto el US Ham alcance a meterse en Europa League aunque está ahí peleando y sería un salto interesante porque lo lo ubicaban en Arabia pero el tipo no yo quiero algo top y le consiguieron allá se movió Jorge Méndez y el West Ham será el destino del señor James Rodríguez nos dice que qué se sabe del caso Manga Escobar oye está con temas económicos fuertes ¿no? estaban haciendo una colecta no por eso pero con todo lo que ocurrió y acusado de varias cosas y un muchacho que se dice mire esto es de los casos de sacar un jugador y no dejarlo formar completamente este jugador salió del Deportivo Cali muy joven se fue y se estrelló contra Europa y ahorita lamentamos la situación imagínense cómo está ahí Real Madrid Salió acabó acabó de salir el boletín de penas y sanciones a ver a ver cuente rápido señor recurso de reposición en subsidio de apelación presentado por el niño Magdalena la 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 artículo 7 bueno se viene la sanción de Jaguarez si no no le pasé el documento hoy en la tarde ah sí por el bueno contemos bien la historia resulta que Jaguarez está buscando demandar el partido contra no ya lo demandó ya pasó el documento bueno lo demandó esta tarde ok si el documento porque y por qué lo demandó porque resulta y pasa que cuando la semana pasada le aplican al ácido al señor Cardetti el presidente dijo el técnico interino se llama Agustín Julio que hoy o que actualmente es el director o el gerente deportivo y el asistente va a ser el señor Grigori Méndez resulta pasa y acontece que ayer no estuvo en la raya Agustín Julio sino que estuvo Grigori Méndez no señor no ahí está el error tuyo a ver no o sea el cuento del siguiente a ver el señor Méndez nombra Agustín Julio lo designas el técnico sí el técnico y él sí estuvo en la raya dirigiendo al equipo porque no tiene la licencia pro lo que pasa es que él en la planilla sale como delegado deportivo entonces y por qué en la planilla sale como delegado deportivo porque no tiene la licencia pues porque es delegado deportivo mire aquí le voy a leer que pena que no le pasé el documento en la tarde señor dice Montería 2 de mayo 2022 o sea hoy comunicado oficial viene con membrete y todo de Jaguares si quiere ir la dirección el NIR todo eso dice comunicado oficial Jaguares informa que empleará los recursos jurídicos legales ante la comisión disciplinaria del campeonato de Di Mayor por los hechos incurridos en el partido frente a Santa Fe en donde quien aparece en la planilla como delegado es el señor Agustín Julio sin embargo en la realidad no actuó como tal entre paréntesis delegado sino que fue quien dirigió como director técnico el partido por parte del equipo capitalino vulnerando de esta manera el artículo 40 del reglamento Liga Albert Playdy Mayor 1 2020 comunicaciones de Jaguares es el que hace el anuncio aquí cuál es el tema que él no puede ejercer como técnico y además Santa Fe se quema solo porque a la rueda de prensa que quizá era lo que usted se refería a la rueda de prensa si fue Grigori Minas fue a responder y no fue Julio blanco y en botella diría Artur entonces ¿qué pasó? los colegas de Blog Deportivo Blue Radio entrevistan a Agustín Julio no lo escuché pero sí leí aparte del comentario y decían el tipo se hundió solo creo que no creo ni cómo cómo defenderse ante la situación siendo delegado y teniendo los argumentos jaguares ¿qué va a pasar? que posiblemente esto sí camine y Santa Fe pierda los puntos y esa tranquilidad que tenía de haberse metido entre los ocho le va a salir cara por la decisión y por estar inventando y mire que a Grigori le fue bien como es la vida sí pero es que digamos entiendo que el señor Méndez se cansó de voy a poner a este pero ahorita le traigo otro o de pronto al mismo momento le diría yo no me voy a prestar para eso de póngame yo no sé cómo se manejan las cosas allá pero les puede estar saliendo caro el tema igual seguiremos analizando eso señor muchísimas gracias ya se fue el programa no hombre pero hablamos sabroso le dimos la vuelta al mundo vimos la liga colombiana en la vela femenina nos fuimos a libertadores que va bien la sudamericana oiga por fin los equipos están siendo protagonistas ya en México ya en México se van a llevar a cabo los famosos cómo es que se llama esto esos son los play-offs sino que la liguilla lo que pasa es que play-offs para darle cuatro cupos a ver aquí dice es que hicieron repechaje 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 es que lo tomaron de la pandemia lo tomaron de la pandemia cuénteme eso el América era último y clasificó tercero o cuarto hágame el favor si de que a veces cuando no le creen a un técnico los cruces quedaron los cruces quedaron así Cruz Azul Necaxa sábado 7 de mayo 6 y 45 en el Azteca Monterrey San Luis Monterrey de pasar a jugar final de Mundial de Clubes a disputar repechaje a las 7 de la noche en el BV a Van Comer y ya para el domingo Puebla en el Cuauhtémoc frente al equipo del Mazatlán al ex equipo de Michael Rangel a las 6 de la tarde y a las 8 y 15 Chivas en el Acron que busca técnico hablaban de Almeida etcétera frente a Pumas el equipo de dinero que jugó final de Conca Champions no está jugando la final jugó es que es vuelta dice alguien dice Fabio alianza con la victoria parcial ante el América saca a Santa Fe el grupo de los 8 si señor y si y si avanza la demanda más lo van a sacar entonces ahí va a estar la cosa el señor Almeida hoy aterrizó en Grecia es el nuevo técnico del AECA de AECA va a trabajar con el Monoburgos si señor Matías Matías va a ser dos horas porque uno es rojo y otro es verde recuerde uno es del Pireo y el otro es de Atenas sí señor hasta luego señor historia señor muchísimas gracias feliz noche para todos café deportivo Colombia porque hay vida más allá del fútbol y recuerden todos los lunes incluidos los festivos aquí estamos el toque toque hablando de fútbol sin tanto cuento y sin tanto verso feliz semana para todos gracias gracias